Al pretensia, el siguiente material es solo responsabilidad de quien lo observo. Las historias presentadas aquí son verídicas, por lo tanto se recomienda discreción a nuestra audiencia. Buenas tardes amigos, mi nombre es Dark Bullet y como cada jueves les traigo historias del más allá. Nuestra primera historia de hoy trata acerca de una leyenda local aquí en Tecate contada por los ya habitantes más duraderos, más ancianos por así decirlo, o más viejos de aquí en Tecate. Sí, la historia se llama la de dos metros o la sombra de dos metros. Cuenta la historia que en 1980, 70s o 80s aproximadamente, en lo que es ahora la avenida Hidalgo y la avenida Juárez, estas dos avenidas son paralelas a otra avenida llamada Avenida México que nosotros conocemos como la de la Barda Fronteriza o la Garita. Esa avenida México tiene mucha peculiaridad ya que se han dado muchos sucesos graves en dicha avenida, pero este es diferente, en 1970 o 80 aproximadamente en la avenida México toda la gente de Tecate en la zona centro se metía a sus casas a partir de las 6 pm, que era esto que se decía o se rumoraba por ahí que una sombra de al menos dos metros de altitud aparecía en la avenida México, una zona bastante rara. Esta sombra erraba, como buscando algo o alguien, una sombra negra como la noche, oscura entre los oscuros. La sombra partía desde la Garita, es decir, la avenida México, y recorría lo que se conoce como la calle o la avenida Doctor Arturo Guerra, pasando por la avenida Hidalgo y la avenida Juárez. El temor que tenía la gente en esa época era mayúsculo, ya que se decía que la sombra podría ver y llevarse a los pequeños, a los menores, a los bebés, a nuestros hijos, lo cual sembraba terror, fue pasando de generación en generación. Más, cuentan testigos oculares que la sombra se miraba como un hombre, el cual medía más de dos metros aproximadamente, buscando algo, a la altura de lo que se conoce como el parque en Sinos, la sombra, o el errante, desaparecía para el día siguiente y día tras día a la misma hora repetirse la hazaña. En épocas actuales, la sombra no aparece, pero la historia perdura, ya que se dice por ahí que esta sombra se llegó a llevar a más de dos niños. Una historia bastante peculiar aquí en la localidad de Tecate, ya que nosotros sabemos hay muchas historias muy fuertes en esta, nuestra localidad. Yo en lo personal, creo que esta es una historia simplemente inventada. Una historia que fue para infundir miedo a los jóvenes o a los niños, ya que se tenía en conocimiento que a esa hora podían pasar muchas cosas. E incluso en el esoterismo se cree que a las seis de la tarde es la hora en la que no se debe practicar ningún tipo de magia que afecte a la persona. Imagínate que estás a las seis de la tarde metido en tu casa, o se te olvida entrar a tu casa. Se dan a las seis de la tarde y te encuentras con una sombra enorme, negra, oscura como la noche. Tal vez no sientes su mirada, pero sientes su presencia, lo cual perturba a tu ser y a tu mente para luego no ser encontrado por nadie y no saber más de tu paradero. Bueno amigos, esta fue nuestra primera historia. Pasemos a nuestra segunda historia. Nos remota a la época de los cincuenta, más o menos aproximadamente. La historia de la enfermera Eva. Esta historia se origina en la ciudad vecina de Tijuana. La historia cuenta que había una enfermera en la localidad de Tijuana, la cual se encargaba de atender a los enfermos. Aquí en Tecate aún no existía un hospital congruente, era solamente un rancho, por lo que esta enfermera viajaba desde Tijuana a atender a los enfermos de estas localidades. Cierto día, la enfermera fue llamada a atender a otro enfermo, en el poblado de La Rumorosa, aquí en Tecate. Lo cual, el paciente estuvo esperando a la enfermera, pero esta no llegó. Se enteraron que la enfermera había salido de la ciudad de Tijuana, pero jamás llegó a su destino, lo cual es alarmante. Investigaciones y se buscó mucho el cuerpo de la enfermera e incluso algo que pudo haber dado con su paradero. Según buen testigo, la enfermera salió de la ciudad de Tijuana. A la altura de lo que se conoce como Paso del Águila, la enfermera fue vista por última vez. Lo alarmante de esta historia es lo siguiente. La enfermera se aparece en la localidad de Tecate. Sí, aquí en Tecate. Hay testigos oculares de ello, lo cual dicen que se aparece. Pero, lo más impactante es que se aparece en hospitales donde hay enfermos y lo raro es que los cura, los ayuda, los auxilia. Hay personas que han dicho, o testigos, que han dicho ver a una enfermera la cual los ha tratado muy bien cuando están enfermos. Cuando preguntan por dicha enfermera, ésta no está registrada como en pie del hospital, lo cual alarma al paciente. Los mismos pacientes han descrito a la persona como una persona amable. Si es un ente o no lo es, lo más seguro es que sí sea. Sabemos que no es un ente maligno, no es una aparición maligna. Eva es una persona, una aparición benigna, la cual se encarga de atender a los enfermos y ayudar a los amparados. Muchos conocerán esta historia, ya que es local. La historia de la enfermera Eva, una mujer que murió o falleció en el cumplimiento de su deber. Vamos a nuestra tercera historia. Vamos con nuestra última de nuestras tres historias del día de hoy. La historia del trailero. Conocida en el poblado de La Rumorosa y en Mexicali. Es más, es conocida ya en todo Baja California. Esta historia cuenta la leyenda, la historia de un joven trailero, el cual se dirigía al poblado de Mexicali a entregar dinero a su familia fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Era una noche muy oscura, fría, con vientos fuertes en la rumorosa, la carretera de la muerte, como le decimos aquí, o algunos le decimos así, me incluyo. El viejo trailero era joven. Lo esperaba su esposa y su familia en el poblado de Mexicali, vecino de aquí de Tecate. El joven trailero iba manejando por la carretera de la muerte, La Rumorosa. Carreteras conocidas por ser de muchas curvas, muy cerradas algunas, peligrosas, acantilados muy grandes, enormes, que si caes, no habría vuelta atrás o no vivirías para contarlo. El joven trailero iba manejando esta noche con vientos fuertes. Al pasar por una curva cerrada, la tragedia sucedió. El trailer se descontroló y cayó. El trailero perdió la vida. Pero, algo muy peculiar pasó. Según cuenta la historia, el joven trailero vio como su propio trailer cayó con él adentro, desde afuera, desde la carretera misma. Desesperado por llegar a su hogar, el joven trailero empezó a correr por la carretera. Con tal de llegar a su destino, pasaron horas y horas y él seguía caminando, corriendo, a paso rápido. Al voltearse atrás, se llevó una gran sorpresa. No había avanzado ni siquiera dos metros del lugar del accidente. Lamentablemente, llegó el día en que la esposa se enteró de ello. Se enteró de la muerte de su marido. Lamentable, la dejó viuda, con un hijo o una hija, no se sabe muy bien. Pasaron los años. Y cuenta la historia, que un joven automovilista pasó por el lugar del accidente una noche. Más o menos a medianoche. Se encontró un hombre, parado, en la carretera, el cual pedía un aventón. El joven automovilista se paró y ayudó al hombre, el cual subió al automóvil. El joven automovilista, cansado, con ganas de llegar a su hogar, seguía manejando, al bajar la rumorosa o la carretera de la muerte. La persona que ayudó, le dijo, Tom, le doy esta carta, es para mi esposa, en este sobra hay dinero, por favor lléveselo. El automovilista aceptó, pero al darse cuenta, la persona ya no estaba en el asiento trasero. Su asombro fue tal, pero más se asombró, cuando se dio cuenta que él tenía el sobre y la carta que dicha persona le había entregado para su esposa. Concernado al automovilista, se dirigió a la dirección que venía en la carta. Al llegar, tocó la puerta, y cuál fue su sorpresa mayúscula, que al preguntar por la persona, una mujer ya mayor, de unos treinta y tantos años, pegándole a los cuarenta, respondió, Sí. El joven automovilista entregó la carta. La mujer, al leerla, soltó las lágrimas. Era de su marido, de su difunto esposo, el trailero fallecido. El joven dio el sobre, con el dinero, el cual, era el dinero que el joven trailero llevaba esa noche, para su familia, por el cual, perdió la vida, en ese fatídico accidente. La mujer agradeció al hombre lo que había pasado. De esta forma, se dice que tal vez, el alma del joven trailero haya descansado en paz. Pero ha habido muchos otros, que lo han visto, en ese mismo lugar. Bueno, amigos míos, estas fueron las tres historias del más allá de esta vez. El tomo 3. Les agradezco una vez más que estén aquí conmigo. Y sobre todo, recordarles que si el video les gustó, por favor, denle un pulgar arriba. Siempre es bien agradecido. Además, compartan este video, en redes sociales, con la gente, con sus amigos que les gusten, este tipo de historias, locales, leyendas locales, historias que tal vez, algunas son verídicas. Algunas no. Pero, todas las historias, parten, de un punto verídico. Total, también comenten, comenten acerca de estas historias, y las conocen, en la caja de comentarios. Se los voy a agradecer mucho. Una vez más amigos, mi nombre es Dark Bullet, y como cada jueves, les deseo, buenas noches.